¿Cuánto arroz hay? ¿Cuánto arroz hay? Aquí hay algunas letras para que las aprendas. Hay una llamada telefónica para usted. ¿Hay una señorita Leigh quedándose aquí? No habrá muchos maestros yendo a la fiesta. Habrá una fiesta de cumpleaños en el hogar. Abro la puerta. No abro la puerta. Do you open the door? ¿Abres la puerta? ¿Cuándo abres 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 la puerta? Abre la puerta. ¿Cuándo abres la puerta? ¿Cuándo abres la puerta? ¿Cuándo abres la puerta? Abrí la puerta. ¿Cuándo abres la puerta? 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 ¿Cuándo abrirás la puerta? I'm opening the door. You are opening the door. He is opening the door. Estoy abriendo la puerta. Estás abriendo la puerta. Él es abriendo la puerta. The door is opened. La puerta se abre. One is strong. The other is weak. Uno es fuerte. El otro es débil. That's a good idea. Esa es una buena idea. That's very kind of you. Eso es muy amable de su parte. What he said is something. Lo que dijo es algo. All you have to do is add the letters. Todo lo que tienes que hacer es agregar las letras. This is my girl going into the door. To do as you suggest would be out of the question. Hacer lo que sugieres estaría fuera de cuestión. That is exactly what we want to learn. Eso es exactamente lo que queremos aprender. I am a girl. Soy una niña. I am not a girl. No soy una niña. Are you a girl? ¿Eres una chica? Who are you? ¿Quién eres? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Cómo estás? Where are you? ¿Dónde estás? My father is in his office. Mi padre está en su oficina. Who's that man over there? ¿Quién es ese hombre de allí? I am eight. Tengo ocho años. It is seven. It must be seven. Son las siete. Deben ser las siete. It's very cold. Hace mucho frío. It is difficult. Es difícil. It is wonderful. Es maravilloso. It's ten o'clock. Son las diez. It is time for you to get up. Ya es hora de que te levantes. I'm interested in this book. Estoy interesado en este libro. I'm very fond of you as a friend. Te quiero mucho como amigo. I'm thirsty. Tengo sed. Estoy ocupado en este momento. I'm afraid. I'm sure. I'm sorry. Tengo miedo. Estoy seguro. Lo siento. I'm glad you like it. Me alegra que te guste. I self a new pair of glasses. ¿Debo comprarme un nuevo par de anteojos? Get me two pounds of tomatoes. Tráeme dos libras de tomates. I get here at eleven. Llego aquí a las once. It's getting dark. Está oscureciendo. Don't get excited. No te emociones. I've got to go now. Tengo que irme ahora. Have you got a match? Tienes un fósforo. He said he always carried a gun. Dijo que siempre llevaba un arma. He said the telegram had arrived at noon. Dijo que el telegrama había llegado al mediodía. Ella prometió que me reservaría una habitación. Dijo que no quería alquilar un coche. Me aseguró que cumpliría su promesa. Este jarrón está hecho de vidrio. Este puente es de madera. ¿De qué están locas estas cosas? ¿Te gusta tomar un café? ¿Quieres tomar un café? ¿Quieres tomar un café? ¿Podrías venir a cenar? ¿A qué hora te levantas todos los días? ¿Dónde naciste? ¿Podrías decir despacio, por favor? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Qué necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás pensando? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto arroz hay? ¿Cuánto arroz hay? Aquí hay algunas letras para que las aprendas. Aquí hay algunas letras para que las aprendas. ¿Hay una llamada telefónica para usted? ¿Hay una señorita Lee quedándose aquí? ¿Hay una señorita Lee quedándose aquí? No habrá muchos maestros yendo a la fiesta. ¿Hay una fiesta de bebé en la casa? ¿Habrá una fiesta de cumpleaños en el hogar? I open the door. Abro la puerta. I don't open the door. No abro la puerta. Do you open the door? ¿Abres la puerta? ¿When do you open the door? ¿Cuándo abres la puerta? He opens the door. Abre la puerta. He doesn't open the door. No abre la puerta. Does he open the door? ¿Él abre la puerta? ¿When does he open the door? ¿Cuándo abres la puerta? I open the door. Abrí la puerta. ¿Cuándo abres la puerta? I didn't open the door. ¿No abrí la puerta? ¿Did you open the door? ¿Abriste la puerta? ¿Cuándo abres la puerta? ¿Cuándo abriste la puerta? I will open the door. Abriré la puerta. ¿Will you open the door? ¿Abrirás la puerta? ¿Cuándo abrirás la puerta? ¿Cuándo abrirás la puerta? I'm opening the door. You are opening the door. He is opening the door. Estoy abriendo la puerta. Estás abriendo la puerta. Él es abriendo la puerta. The door is opened. La puerta se abre. One is strong. The other is weak. Uno es fuerte. El otro es débil. That's a good idea. Esa es una buena idea. That's very kind of you. Eso es muy amable de su parte. What he said is something. Lo que dijo es algo. All you have to do is add the letters. Todo lo que tienes que hacer es agregar las letras. This is my girl going into the door. Esta es mi chica entrando por la puerta. To do as you suggest would be out of the question. Hacer lo que sugieres estaría fuera de cuestión. That is exactly what we want to learn. Eso es exactamente lo que queremos aprender. I am a girl. Soy una niña. I am not a girl. No soy una niña. Are you a girl? ¿Eres una chica? Who are you? ¿Quién eres? How old are you? ¿Cuántos años tienes? How are you? ¿Cómo estás? Where are you? ¿Dónde estás? Mi padre está en su oficina. Mi padre está en su oficina. ¿Quién es ese hombre de allí? ¿Quién es ese hombre de allí? I am eight. Tengo ocho años. It is seven. It must be seven. Son las siete. Deben ser las siete. It's very cold. Hace mucho frío. It is difficult. Es difícil. It is wonderful. Es maravilloso. It's ten o'clock. Son las diez. It is time for you to get up. Ya es hora de que te levantes. I'm interested in this book. Estoy interesado en este libro. I'm very fond of you as a friend. Te quiero mucho como amigo. I'm thirsty. Tengo sed. I'm busy just now. Estoy ocupado en este momento. I'm afraid. I'm sure. I'm sorry. Tengo miedo. Estoy seguro. Lo siento. I'm glad you like it. Me alegra que te guste. A new pair of glasses. ¿Debo comprarme un nuevo par de anteojos? Get me two pounds of tomatoes. Tráeme dos libras de tomates. Tengo aquí a las 11. Llego aquí a las 11. It's getting dark. Está oscureciendo. No te emociones. No te emociones. I've got to go now. Tengo que irme ahora. Have you got a match? Tienes un fósforo. He said he always carried a gun. Dijo que siempre llevaba un arma. He said the telegram had arrived at noon. Dijo que el telegrama había llegado al mediodía. She promised she would reserve a room for me. Ella prometió que me reservaría una habitación. He said he didn't want to liray a car. Dijo que no quería alquilar un coche. He assured me he would keep his promise. Me aseguró que cumpliría su promesa. This vase is made of glass. Este jarrón está hecho de vidrio. Is this bridge made of wood? Este puente es de madera. What are these things made of? ¿De qué están locas estas cosas? Do you like to have some coffee? ¿Te gusta tomar un café? Would you like to have some coffee? ¿Quieres tomar un café? Could you come to dinner? ¿Podrías venir a cenar? What time do you get up every day? ¿A qué hora te levantas todos los días? Where were you born? ¿Dónde naciste? Would you say slowly, please? ¿Podría decir despacio, por favor? How do you like it? ¿Cómo te gusta? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿En qué estás pensando? ¿Para qué lo necesitas? ¿De qué estás buscando? ¿De dónde vienes? ¿En qué estás pensando?